El ángel es solamente una palabra. Pero detrás de las palabras hay algo, algo que tú puedes sentir. Eso es solamente ser. Solo vamos a divertirnos aquí. Puedo sentir tu cuerpo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A rainbow. That is how I am. Soy un acuéris. No importa mucho los acuéris. I love rainbows. Why is this? Ya lo sé. Te voy a contar una historia Y mientras te cuento la historia, puedes estar feliz y relajado Gracias A long time ago, there was a people who lived near the water And there were creatures in the water, and you know them now as dolphins These people used water for everything Do you enjoy swimming? A question for the child Do you enjoy swimming? When you are at ocean, imagine the dolphins, they are swimming with you Children see Los niños pueden ver We should all be thankful for this child here Todos deberemos estar agradecidos por este niño en este lugar You are a teacher One final thing before you go, little one Una última cosa antes de que regrese a tu lugar Wherever there is pain Cuando sientes dolor Use the rain bulb and put it in the body Imagínate este arco iris y ponlo en tu cuerpo Just give it a try Solo inténtalo So, I will be helping you And most of it we can do while you sleep Yo voy a estar ayudándote Y también lo puedes hacer mientras duermes Mother Take a child's swimming on a day Mother Mother Take a child's swimming Llevalo a swim Más a menudo Show him pictures of dolphins Muestra imágenes de delfines And The healing Para sanación It is already underway Nothing for you to do Ya está pasando en este momento No tienes que preocuparte ya What do you think, little one? Para la niña ¿Qué es lo que piensas tú? Okay I can see Good Puedo verlo Children Have guidance of both sexes Este niño tiene guías de ambos sexos La mayoría de los niños tienen lo mismo Siéntanse con esta energía de amor Es como estar en la luz No se pierden Ustedes lo pueden reconocer No lo pueden evitar Cuando los sueños vienen Cuando usted soñando Cuando vayas a dormir Imagina Recuerda de los pensamientos Recuerda de los pensamientos bonitos Y para la niña Por favor muéstrale a tu madre cómo vivir Los amo Gracias Gracias Te amo Y más